Cushy, cabrón portano, nuestro catalano y aquí vamos a poder El trabajo está todo el cuerpo, el tiempo de la vida que un santo en el cielo Bajo, no es 45, porque no confío y ahí está todo el mundo El trabajo que ahorita manejo, siempre la llorita de lo bueno Fini, financiero, paseando, cuando en tiempo me relato Con el pecho de esta vida y que relatar todo lo que que no es Cuando me vine, fallo ese Puedo cambiarles porque no tengo de otra, pero así procurando otra estoy a su lugar Faltas amistades me humillaron, pero nunca me he logrado Porque yo no he celebrado y ahorita las voy a chamear Encierra el rey y se me monta, no me buscan a letar Encierra el rey y se me monta, no me buscan a letar Encierra el rey y se me monta, no me buscan a letar Para echar mi muerda, lo tengo de la mano No siento perdiendo ni jamás Con un vasito de furioso, me la vamos del dragón Y de aquí yo sabía que lo sabía que el cuerdio me he chameado Y mi dosito va a tirar, no me buscan a letar No me buscan a letar, no me buscan a letar No me buscan a letar, no me buscan a letar Y de aquí yo sabía que el cuerdio me he chameado No me buscan a letar, no me buscan a letar No me buscan a letar, no me buscan a letar Y de aquí yo no me buscan a letar No me buscan a letar Y de aquí yo no me buscan a letar Soy el chivo y aquí no voy a ser pendiente A ver ese gusto con sexta alianza That's right A ver ese gusto con mi compa That's right That's right A ver ese gusto con sexta That's right